El Tona Señores, hoy es el día Me voy a bañar después de mucho tiempo Sí, como si estas cosas pasaran 15 minutos después El macho Bueno, es hora de hacer fium al parque Ay no, chale, ya me puse nervioso Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ya llegué, guapo El corazón Ay no, me equivoqué, ay discúlpeme, joven Lo asusté con mi belleza No mames, casi me cago del susto Hola Sí, como si estas cosas pasaran El corazón Me llamo, Tona me llamo Te invito a desayunar en la tarde Eso se le llama estrategia Me llamo Rosa, mucho gusto Escucho eso, jovenazo Es demasiada coincidencia esto ¿Qué? Pues no manche, jovenazo Se llama Rosa Y yo vendo rosas ¿Pues qué estás esperando para regalarle una rosa a su novia? No soy su novia No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Rosa, yo... ¿Cómo estás antes que nada? Bien Yo también estoy bien ¿Pero qué coño está haciendo? Yo vi esta flor Y pensé en ti Porque es bonita Y bueno, en realidad a mí no me gusta Pero creí que a ti sí te gustaría Porque tú sí eres bonita Pero aún así me gustas Digo, me gusta la flor Estás bien pedido Bien pedido Bueno Es ahora o nunca Me voy a armar de valor Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Oye, me gustó mucho pasar el día contigo Creo que nos la pasamos bastante bien Y bueno, a mí me gustó mucho estar contigo ¿Qué coño está haciendo? Y quisiera saber cómo te sentiste hoy conmigo Es que... La verdad me interesan tus sentimientos Y así ¡Ya basta, Freezer! Ah, bien Eso no me lo esperaba Ah Oye, quiero decirte algo Es que... El tiempo que llevo conociéndote La verdad es que siempre que estamos juntos Me siento muy bien Y sinceramente Me gustas mucho ¿Pero qué coño está haciendo? Y... Y... Te quería preguntar si quisieras ser mi novia No Tú eres mi amigo Me desperté alucinando Con ganas de seguir soñando No sé por qué sigo sintiéndome así Juro que te sigo extrañando Y no sé por qué ¿Cómo es posible que no me quieran? Te quiero más al otro Si no es verdad No No